Niñera droga a papás y roba a bebé recién nacido en Pachuca. El pasado 25 de enero, Yanely N., quien tenía un año de laborar como empleada doméstica de la familia afectada, drogó a los padres con un té. Luego de que todos se encontraban inconscientes, se robó al bebé de tres días de nacido y se llevó todos los teléfonos celulares, esto en un domicilio de Pachuca Hidalgo. La familia interpuso la denuncia, se emitió una alerta Amber y se inició un operativo de búsqueda junto con las fiscalías de los estados vecinos, especialmente la del Estado de México, donde se creía que pudiera estar el menor. Según las primeras investigaciones, un taxista confirmó que él llevó a una mujer con un bebé hacia Tulancingo, en donde la esperaba un hombre, además de que se inspeccionaron cuatro domicilios en el Estado de México. Fue tanta la presión que el bebé fue abandonado en una bolsa en una avenida del municipio mexiquense de Chalco. Fue encontrado por un hombre quien lo resguardó hasta que llegaron las autoridades y lo llevaron a la clínica de la Sagrada Familia, donde se determinó que estaba en buen estado de salud y horas más tarde fue entregado a sus padres. Según las autoridades, el otro implicado en el robo es la pareja de la niñera y fue identificado como un policía inactivo del municipio de Valle de Chalco, quien se encuentra con un permiso médico. Hasta el momento no han sido detenidos.